El jugador Gastón Pereiro llegó como figura, pero no encuentra su mejor versión en Nacional. El bajo rendimiento de Pereiro, partido tras partido, es un hecho que colabora con el flojo comienzo de Nacional en la temporada. Se trata del futbolista que tiene que poner su impronta y calidad al servicio del juego ofensivo del equipo, pero eso no sucede y es llamativo. Luego de un largo trabajo de seducción, con el plus de que fue papá hace unas semanas, el club logró que el volante volviera cuando aún tiene contrato vigente con el Cagliari. Asegúrate de suscribirte al canal para seguir las últimas noticias de nuestro club nacional. Después de la llegada de Luis Suárez a mediados del año pasado, el regreso de Pereiro fue el gran pase de la gestión del presidente José Fuentes. Sin embargo, el número 20 no logra meterse en el equipo. Este sábado frente a Plaza Colonia empezó sobre la derecha y después se corrió al medio para jugar de enganche, detrás del doble 9 que conformaron en Manuel Gigliatti y Juan Ignacio Ramírez. Pero no tuvo profundidad más allá de algún toque hacia la derecha buscando la subida de Leandro Lozano. Perdió pelotas fáciles y en el momento más caliente del encuentro, en los minutos finales, mandó un centro al área sin fuerza y desviado. Si bien hacía mucho tiempo que no jugaba 90 minutos en Italia, Pereiro llegó con actividad en Cagliari. Estaba en competencia. Debutó con los tricolores, en su segundo ciclo, en el clásico amistoso jugando todo el partido. Se le recuerda, como mejor aporte, un remate de zurda. En total suma 5 partidos, en los que acumuló 374 minutos. Aquel frente a Peñarol y el de este sábado contra Plaza, fueron los que jugó completos. Después fue sustituido a los 72 contra Liverpool por la Supercopa, a los 64 frente a Liverpool por el apertura y a los 58 contra Cerro Largo. Nacional necesita al mejor Pereiro, pero hasta el momento no aparece. Tricolor. ¿Cuál es su opinión sobre el jugador Pereiro? Deja un comentario aquí abajo.